Se recuperó un espacio extraordinario, que ya se estaba prácticamente perdiendo, y por intermedio de la EVI, esto se recuperó una cosa extraordinaria. El sábado que hacemos es deporte con los chicos acá en esta plaza. La verdad que está bueno porque los chicos ya nos esperan, están muy entusiasmados con esto. Es más, nos preguntan si volvemos el sábado siguiente, hasta cuándo vamos a venir. Hay que ganar el espacio público en los barrios, que la gente, los vecinos, los adultos, los niños estén en las plazas jugando, es lo mejor que podemos tener. Así que cuenten con Yacyretá para seguir trabajando en conjunto y vamos a ir por muchas cosas más. Así que muchas gracias y felicitaciones, corazón, a todo el barrio.